Históricamente, los mexicanos siempre hemos pensado en cómo ayudar a los demás. Es parte de nuestra naturaleza. Y para demostrarlo, recurrimos a las personas más honestas del país. Nuestros niños. Maestra. Veterinaria. Científico. Doctor. Bombero. Maestra. Policía. Doctora. Enfermera. Superhéroe. Para enseñar a los niños que todavía no saben cosas. Para ayudar a los animalitos que están en la calle. Para descubrir medicinas para las personas. Para salvar personas. Para rescatar gente en peligro. Para enseñarle a los niños cosas nuevas. Para curar a la gente. Para ayudar a la gente. Para cuidar a los enfermos. Para ayudar a las personas. Colecta Nacional 2016. Dona y sigue ayudándonos a salvar vidas. Cruz Roja Mexicana.